muy buenas noches bienvenidos para todos gracias por acompañarnos en esta segunda transmisión en vivo esta transmisión la estamos realizando en el marco del proyecto ganador del ministerio de cultura y hace parte de nuestra temporada de conciertos que titulamos la naturaleza como fuente de inspiración para la creación musical mi nombre es andrés benavides el flautista conferencista su anfitrión esta noche tenemos un invitado muy especial una persona de un gran conocimiento de su nombre de letras también combina la profesión de médico con investigación musical esta transmisión la hayamos a cabo gracias a la alianza que tenemos con el laboratorio clínico hematológico de medellín la escuela sinfónica de antioquia y el museo el castillo aquí tenemos a luis carlos rodríguez investigador musical bienvenido luis carlos gracias a tres muy buenas noches gracias por la invitación el placer es nuestro hombre de luis carlos bueno para las personas que no te conocen por favor cuéntanos quién eres qué te trae por la música como así que eres médico y a la vez investigador musical como es la vida profesional del de luis carlos hay andrés que complique hablar de uno de hacer es extender el ridículo un vite a ver no yo soy médico de profesión yo trabajo hace ya 30 años en el ejercicio hace poco incluso celebramos nuestros 30 años en la facultad de medicina de la universidad de antioquia muy orgulloso de ello y trabajo desde que me gradué curiosamente en la empresa social del estado metro salud he pasado por varios hospitales a través de estos años y actualmente me desempeño en el hospital luis carlos galán del barrio 12 de octubre de la comuna noroccidental muy orgulloso de trabajar con la gente más necesitada con mayores dificultades y y allí hago énfasis en ello porque desde que estudié medicina desde que era niño quise servir quise darme y yo creo que esto incluso también me me fue metiendo poco a poco a ese otro ejercicio que es el de la historia en de la música el de la investigación y el de la docencia universitaria yo soy docente universitario hace casi 25 años en la universidad de antioquia también lo fui en la nacional y he sido profesor ocasionalmente en otras instituciones a ver desde niño me gustó la música y mientras estudiaba bachillerato curiosamente y empecé a tocar guitarra en uno de esos cursos que dan de música en los colegios y curiosamente al profe él le pareció muy simpático que de 25 estudiantes que comenzamos el curso sólo terminamos tres y de pronto eso le animó a que nos llamara a la que sería en ese momento yo tenía unos 14 15 años la estudiantina del colegio que no era otra cosa que una una especie de ensamble orquestal mixto tenía guitarras bandolas tiples y posteriormente se le fueron incorporando flautas dulces de todos los de la familia teníamos tenor contralto y bajo y soprano después se le incorporó un bajo eléctrico un bajo fender lo recuerdo porque lo tuve en mis manos muchos años yo era el bajista del de la de la de la orquesta de la estudiantina hubo percusión hubo saxo hubo chelos eso fue una cosa muy linda una hubo trompeta también y por varios años cuatro o cinco años todos los domingos ensayábamos religiosamente hasta que pasé a medicina cuando terminé el bachillerato traté de seguir la disciplina pero pero ya le el estudio era muy complicado y cuando pasamos a las clínicas cuando empezamos ya a hacer las rotaciones ya si fue absolutamente imposible desde esa época datan mis mis gustos por la música pero no tanto como el ejercicio de la de la ejecución instrumental sino que a mí me gustaba siempre y con mis profes a bueno por esa época también estuve y esto sí lo tengo que mencionar el director de la de la orquesta de la estudiantina era alfredo zapata es alfredo zapata un chelista que en esa época era estudiante de la de antioquia de chelo alumno del maestro marín viejo y posteriormente o simultáneamente con la orquesta yo estaba en el coro juvenil fabricato aquí en bello bajo la guía maravillosa guía creo yo que le heredé eso investigación en la música colombiana dirigía el maestro jesús zapata huiles ya en sus últimos años con chuchito yo creo yo me hice como como investigador de música colombiana cada que montábamos una obra para el coro yo le preguntaba quién era el autor por qué de dónde y me llamaba mucho la atención que él siempre los había conocido o conocía al detalle las las vidas de esos autores colombianos casi siempre siempre los había tratado sí y sobre todo a adolfo mejía él me animó mucho y esa fue mi primera investigación que hice yo no yo no había cumplido 17 años 18 años y una vez me les volé en en uno en un viaje de vacaciones a mi familia en cartagena yo los dejé en la playa y yo me fui en pantaloneta a buscar el barrio que yo sabía que él había vivido en el barrio san diego en la zona amurallada de cartagena y empecé a buscar por una calle la calle puntales ese dato que yo tenía de que allí había vivido adolfo mejía y yo recuerdo que paseando por esa calle me fui poco a poco y terminé de espaldas a una casa con un un ventanal de esos que tenía no reja sino un un labrado en 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 madera me giré y vi un piano y toqué la puerta y me abrió doña rosita franco la viuda de adolfo mejía esa era la calle no es que me pongo rosudo mira han pasado casi 40 años más de 40 años y y todavía lo recuerdo y y me entró a ella le pareció muy curioso que un chico de medellín preguntara por por su esposo que se había muerto hace unos años y me dijo que esa era la casa que estén los libros esta es el piano este es el retrato que él se hizo en parís cuando estaba joven y pero espera que ya manuel va a llamar y manuel 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 franco el hijo menor con quien después he tenido una amistad de de todo este tiempo y rosita me 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 animó y yo yo empecé mi primera investigación repito al punto de que ya había acumulado tanto material que por el año 85 me fui para bogotá exclusivamente a buscar la música de adolfo mejía que mejía en vida le había dado a joaquín piñeros corpas para que la cuidara en el patronato colombiano de artes y ciencias no yo recuerdo no pues por ahí empezó el cuento no mejor dicho y después y después han sido muchísimos otros pineda duque carlos posada amador gonzalo vidal que es ahora mi mi tema de tesis doctoral hans federico neumann la familia me dio el piano que está abajo en el primer piso en fin no han sido experiencias maravillosas y muchísimos muchísimos años con estudiantes gestando eso así nació el cuento desde que estaba sardino tocando ya casi no toco guitarra canto de vez en cuando en coros o a mi señora que le gusta que que le toque siempre para siempre en paralelo sin dejar el ejercicio de la investigación mi señora dice que mi esposa dice que nosotros vivimos de que yo sea médico pero que yo vivo para ser músico para ser investigado musical financia el o si la señora sustenta la proyección con la medicina sí señor es una relación yo creo que es muy común entre entre la medicina la ciber la música de hecho de hecho en una pregunta que me vas a hacer enseguida sobre los proyectos de lo que estoy trabajando a la encuesta actualmente estamos preparando un diplomado con algunos colegas de la universidad de antioquia encabezados por el profesor eduardo domínguez la profesora maria estela girón el profesor raúl ochoa el profesor tulio el y chinchilla y la profesora estefanía vías sobre los nexos entre la música y las otras disciplinas y estoy hablando de la literatura de la historia del derecho de la antropología y de la medicina ese diplomado se está apenas configurando y se va a ofrecer a los interesados en entre profesores y estudiantes de la universidad yo desde que estaba estudiando al final de la carrera sobre todo vine hincándole el diente al tema de los vínculos ancestrales en todas las culturas a través de la historia entre la medicina y la música no sólo como musicoterapia sino como ejercicio de médicos haciendo música y de músicos haciendo medicina esos nexos a través de toda la historia repito desde la antigüedad clásica desde las culturas primitivas pasando por el medioevo el renacimiento obviamente el período clásico el siglo 19 en el romanticismo y aún como en tiempos actuales esa ese vínculo no se pierde y es más ahora con los medios masivos de comunicación las revistas las plataformas y los los nuevos tiempos de las nuevas eras y las nuevas connotaciones han vuelto una cantidad de experiencias que a través de los siglos se han dado en occidente y eso sin contar oriente porque en japón china la india es es impresionante la cantidad de producciones que hay entonces sí desde siempre ese vínculo ha existido y actualmente lo yo lo trabajo y lo disfruto sin ser medio un musicoterapeuta que si los hay muy buenos aquí en medellín fascinante fascinante así como la relación entre música y naturaleza que es algo realmente ancestral claro incluso desde el principio de la historia y en todas en todas las culturas a propósito pues como ha sido esa relación según según tu trabajo como investigador siempre ha existido esa relación entre música y naturaleza más allá de lo evidente que la construcción de los instrumentos se hace con elementos naturales con pieles animales con con palos con huesos etcétera cómo ha sido esa relación más allá de lo evidente más allá de lo evidente es que los instrumentos son sólo la prolongación del de los órganos de los sentidos humanos es decir los instrumentos de viento son sólo una extensión de nuestro hálito de nuestro aliento del silbo del tratar no sólo es ese esa columna de aire que pasa por la rendija de un de una roca o de la cueva ancestral sino que es también en la extensión de de hacer una ocarina con las manos lo mismo que los tambores las percusiones son una extensión de golpear nuestro propio cuerpo y las cuerdas tensas de los instrumentos de los cordófonos son sólo la prolongación de esa primera experiencia que dicen los griegos fue se hizo la lira de hermes y en fin todo eso es obvio siempre la naturaleza la música ha estado vinculada al hombre desde siempre desde tiempos inmemoriales desde que hay un libro por ahí no recuerdo el autor que que se traduciría algo así como cuando los neandertales cantan ópera y que y que lo tradujeron mal diciendo algo así como los neandertales cantan rap es es simplemente una investigación antropológica y arqueológica en donde se propone que los primeros cantos los primeros gritos de los primeros homínidos eran sólo cantos y gritos pero de territorio de marcar territorio como las fieras como los pájaros alguna vez en una clase recuerdo yo que una niña me dijo que y el canto de los pájaros que es tan bello y yo le y yo le pregunté tú no sabes por qué cantan los pájaros porque es que ellos disfrutan mucho y el sol matutino y las flores y las frutas y yo no mi hija un canarito canta o un jilguero canta porque está marcando territorio hay profe como así si mi hija es un canto de guerra y es diciéndole al resto no no sé no vengan a esta rama porque esta rama es mía cierto sí 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 entonces exactamente lo mismo pasó con los lobos lo mismo pasó con los leones lo mismo pasó con los primeros hombres que gobernaban una cueva o que estuvieron en una pradera o un simio o como quieras llamarlo y que hicieron posteriormente esos cantos o esos sonidos guturales o gritos de guerra se fueron modelando con el paso de la barbaridad a la civilización poco a poco se fueron matizando y llegamos a lo que hoy es cierto si estamos volviendo a los orígenes con las nuevas canciones las nuevas canciones y pero en qué momento se empieza a como esa relación simbólica cuando ya sí cuando ya hay una elaboración mental psicológica de que somos parte de un entorno de que la naturaleza nos ofrece belleza o nos ofrece dolor o nos ofrece terror entonces tenemos la presencia del mar la presencia del bosque la presencia del campo la presencia de la cascada la presencia del viento y así como hay una elaboración literaria una elaboración poética una conciencia de que habitamos un planeta así también la música empieza a sumergirnos en ese en esa percepción entonces la música no sólo se empezaba a hacer para cantar a los dioses para cantar a los que se convertían en las posibilidades de conexión cosmogónica y de y de culto en las cuevas o en las praderas o en los árboles sino también ya en los núcleos que posteriormente se volvieron núcleos comillas urbanos ya después de que hubo ganadería y de que hubo agricultura y de que hubo flores y de que hubo una comilla cultura hace cuatro mil cinco mil años y de que una escritura ya en la media luna fértil allá en el medio oriente en irak irán y y también en egipto y en siria y en china y en japón y en la india y demás poco a poco se fue dando esa conexión ese vínculo esa expresión tan maravillosa que es a través de los sonidos hechos a través de herramientas que se llamaron instrumentos que como dije desde el principio son sólo la prolongación de nuestros de nuestros dedos de nuestro silbo de nuestro toque de nuestro golpe entonces a partir de ahí ya se empieza a hacer elaboración musical ya se empieza a ver a dar una proyección de lo que somos como personas y de nuestro vínculo con la naturaleza a propósito del vínculo de la naturaleza me dejó pensando eso eso que me contaba esa anécdota con la alumna me trajo a la mente es una caricatura que era alguien que observa un pajarito y sabe tan bonito como canta el pajarito para hablar en una jaula y no pues la idealización del canto del padre y el padre lo que quiere es de me salir de acá donde salir de acá si hay o cuando está domesticado este pedazo de jaula es mío yo mando aquí cierto entonces que hay la 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 diferencia de percepción entonces yo creo que esa proyección de el sesgo por decirlo así desde el ser humano frente a lo que es la naturaleza digamos ha estado también muy muy presente también en la música donde idealizamos todo tan idílico tan tan bonito a ver andrés no si de nos idealizamos nosotros desde la misma manera como escribimos y describimos la naturaleza a través de la música estamos creyendo que somos los que tenemos la razón una cosa mire yo yo adoro la sinfonía sexta a la pastoral de beto me parece hermoso el ese primera esa primera parte de el combatimiento de la armonía de la invención en las cuatro estanciones de igualdad yo adoro las otras las mismas estaciones de tchaikovsky las estaciones de de astor piatzola las estaciones portellas pero también otro montón de de ejemplos de músicas nuestras y de músicas de de europa son sólo percepciones personales de sus autores ellos describen la naturaleza de esa manera nadie mejor para para describir una tormenta nadie mejor para describir el mar como un compositor cierto yo recuerdo que hay algún chiste respecto a la mer el mar de claude de visita en donde dice que este es el mar entre las 6 de la mañana y las 12 del día y de pronto hay un pasaje y dice alguien hay son las 11 y cuarto y cosas por el estilo yo llegué a la música de de clásica recuerdo perfectamente el momento cuando escuché por primera vez el carnaval de los animales de camille sanzán y cuando escuché por primera vez el pedro y el lobo de sergué pro copia yo no tenía idea de qué era la música clásica porque yo era un muchacho que escuchaba garzón y collazos en la casa yo me crié en una familia donde papá y mamá escuchaban música todo el día en radio cristal y ondas de la montaña pero yo nunca había escuchado una orquesta sinfónica yo no sabía que era una orquesta y me siento muy feliz de haber arribado a ella en mis años de juventud cuando con la orquesta sinfónica de antioquia el maestro sergio acevedo fue a mi colegio y tocó la obertura coriolano de beethoven la sinfonía 100 la militar de hayden y terminó con la fantasía sobre dos temas colombianos de pedro morales y yo yo ese día mira sentí el llamado es decir yo pero qué es esto yo yo sólo toco una guitarra y toco un bajo en una orquesta de 15 muchachos de 15 pelados pero qué era esto cuando ese primer acorde de coriolano y yo uy no que eso fue descomunal ahí sentí yo que había algo que me estaba motivando que me llamaba a hacer eso y no perdía día para ir a la biblioteca a leer sobre ese tal luis beto de lucho de lucho de lucho de mozart y de bach cuando yo descubría bach ese tararán tararara y yo lo había escuchado en fantasía de disney yo también en la orquestación de stokowski por dios dirigido por stokowski ahí ahí me enamoré ahí supe que por dios andrés yo ya estaba viejo para eso tenía 15 16 años de tal manera que siento yo que la descripción de la naturaleza a través de la música sinfónica de la música clásica ha permitido que mucha gente como es mi caso hubiéramos llegado al conocimiento o a la búsqueda a la eterna búsqueda de la música clásica qué bonito cómo se entrelaza todo entonces esta relación simbólica es como atribuirles digamos o hacer de la música algo literario estás empleando unas palabras símbolos significado significante esos son un montón de de artificios de argucias de palabras que se ha inventado la academia pues para darle nombre a algo o título a una vaina que eso naces del corazón en literatura es exactamente lo mismo la poesía una buena novela un ensayo sesudo una descripción literaria nacen del corazón y te llegan al corazón o al cerebro como diría dirían los estudiosos es exactamente lo mismo entonces si tanto la música como la literatura de cualquier tipo llega a nosotros hasta el alma la el vínculo entre ellas es todavía más fácil yo no conozco a nadie que no ame la música y deteste la literatura o lo contrario o se aman las dos o se detestan las dos y dudo mucho de la humanidad del que las deteste por dios es una manera desde de humanidad la literatura y la música son formas de humanidad son formas de expresar que somos distintos a cualquiera otra forma de la especie cualquier otro mínimo y no sé es una creo yo una de las maneras o una de las formas que nos ha permitido salir del reino animal y parecer otros ser otros nos distanciamos para bien de los animales y para mal de los animales para bien a través de la literatura y la música o de las artes en general y para mal convirtiéndonos en destructores de la naturaleza y en consumidores estúpidos de nuestros nuestro aire nuestra agua nuestra tierra y la estamos volviendo nada y nos estamos matando nos estamos suicidando hoy sea una viejita que escuché esta semana nos estamos autosuicidando doctor estamos estamos matando precisamente de eso habla simón castaño él con quien inauguramos esta serie de transmisiones más simón estado de primero qué maravilla simón castaño donde decía que en la nuestra visión de la naturaleza nosotros como seres humanos no nos incluimos dentro de ello sino que la palabra naturaleza la utilizamos para para escribir lo que está afuera de nosotros afuera de nosotros todo lo que nos rodea pero no nos incluimos como buena parte sin embargo sin embargo por ejemplo esto va a lo siguiente yo he defendido a través de estos conciertos que los compositores cuando quieren pintar ese paisaje a través de la música el paisaje que lo rodea siempre o suelen suele pasar que hacen alusión alusión a los aires populares que de las de las personas que habitan esos esos paisajes eso pasa mucho con él la la música por probar barto que se va a a recorrer humanidad se va a recorrer toda la vida de un griego exacto y recoge los cantos populares de los campesinos o sea de los gitanos y creo yo que nadie mejor como él nos enseñó cómo se hace investigación en campo cómo se recogen las canciones cómo se y mira que todas esas canciones y mira que todos esos cantos esas 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 tonadas esas melodías casi todas hablan de lo terrígeno hablan de lo de lo más cercano a ellos el bosque el campo el arado la leña el fuego la chimenea la casa el agua la lluvia las tormentas la nieve lo más cercano es hoy para muchos de nosotros en las ciudades lo más lejano cuántos de nuestros niños han visto una vaca creen que la leche llega en bolsas o en tarros tripac no saben que sale de la teta de una vaca de una ubri cuántos de nuestros niños ha olido el cagajón de caballo cuántos de nosotros o nuestros hijos han estado con los pies desnudos pisando el pasto la grama si sólo han pisado cemento baldosa cuántos de nuestros niños hoy saben que los gatos son felinos y que hay otros felinos en en la naturaleza que son más grandes y que este es doméstico y que está con con nosotros desde tiempos inmemoriales y que es más hay algunos yo yo tengo dos aquí que uno siente que es que yo lo lo domesticaron a uno que ellos son los dueños de la casa y que nosotros venimos a pedirles permiso para que nos dejen entrar con esa reflexión si eso es me parece a mí que somos sólo un pedacito ahí minúsculo de esa gran maquinaria y somos una arandelita una tuerquita un tornillito que estamos ahí y lo doloroso es que ese tornillito está destruyendo la máquina completa sí tenemos que esta reflexión nos tiene que conducir a repensar nuestra relación con la naturaleza que ha acompañado la historia de la música desde siempre vamos a ver entonces esta nota acerca del invierno de igual de una de las cuatro estaciones en lo personal mi favorita de los cuatro conciertos de violín y orquesta de rival vamos a ver la nota son muchos los compositores que quisieron pintar en su música los recuerdos de las estaciones pero el ejemplo por excelencia del retrato de estos ciclos naturales en música son las cuatro estaciones conciertos de violín de antonio vivaldi es uno de los ejemplos más famosos de lo que llamamos música programática es decir música inspirada en elementos extra musicales que no pertenecen a la música los cuales pueden ser una imagen un paisaje una narración una obra pictórica o la naturaleza misma en cada una de sus estaciones vivaldi deja consignado en la partitura con su puño y letra la descripción de las escenas primavera verano otoño e invierno el invierno en su primer movimiento las primeras notas nos describen con un ritmo suave y persistente la lenta caída de los copos de nieve y en el trino rápido los violines el castañar de dientes provocado por el intenso frío escuchamos ahora una ráfaga de viento que agita la caída de los copos de nieve en el primer solo del violín poco a poco aumenta la fuerza de la música para desembocar en un tema grandioso el segundo movimiento se llama la lluvia nos habla de un hombre que se encuentra feliz a salvo del intenso frío junto al calor de su chimenea mientras observa como los cristales de su ventana son golpeados por las gotitas de una lluvia de invierno escuchamos el rítmico golpeteo mientras el violín solista canta una bella melodía que describe la felicidad y el calor del hogar en el tercer movimiento después de un primer solo de violín aparece la orquesta imitando una suave ráfaga de viento que crece poco a poco hasta alcanzar gran fuerza al terminar llega la terrible tempestad invernal donde el choque de los vientos del mediterráneo y las ventiscas del norte son interpretados por el violín solista y la orquesta terminando en un final grandioso tal es el invierno pero tiene también grandes bellezas con estas palabras termina antonio vivaldi su gran creación el ciclo de las cuatro estaciones continuamos en esta transmisión en vivo con luis carlos rodríguez profesor investigador musical y médico de profesión agradecemos a nuestros aliados el laboratorio clínico hematológico de medellín a la escuela sinfónica antioquia al museo del castillo esta transmisión acompaña nuestra temporada de conciertos enmarcada en la naturaleza como fuente de inspiración para la creación musical proyecto ganador del ministerio de cultura 2022 continuamos con esta charla también con con luis carlos a propósito el título de esta transmisión la llamamos los sonidos y la música de naturaleza historias símbolos mitos y leyendas a propósito de los mitos y las leyendas cómo es posible elis carlos que los mitos y las leyendas sean la primera aproximación del hombre por explicar los fenómenos naturales a ver a ver andrés antes de responder te quiero hacer una acotación resulta que el primer disco que yo tuve en mi vida vinilo me regaló mi tío jon fueron las cuatro estaciones de vivaldi o sea por ahí se se entra por ahí empecé yo a amar más esto a ver era muy lógico todo lo 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 onírico lo imaginario lo que estaba más allá de lo físico lo que no era explicable lo que pudiera llamarse extra corpóreo no real lo que no tuviera explicación lo divino o lo que pudiera metérsele como una deidad a eso el hombre le dio una categoría que estaba más allá de él es decir una cosa era lo que podía tocar manipular sentir percibir a través de los sentidos perdón por la redundancia pero eso es sentido y a todo eso lo llamó otra cosa lo extra físico lo metafísico entonces esos son los mitos dios o dioses las los fantasmas las brujas todo eso quedó durante muchísimos siglos en una categoría que no era explicable que no se podía explicar y muchas cosas de la naturaleza que incluso aún hoy no son explicables o no son medibles o no son organizados científicamente algún día lo haremos si esto no lo explotamos antes como los temblores de tierra los terremotos los huracanes etcétera etcétera los tsunamis los incendios forestales en fin eso dejaba de ser manipulable dejaba de ser manejable entonces repito a todo eso se le dio una categoría especial que estaba por fuera de y eso en todas las culturas desde los vikingos hasta los egipcios y a través de la historia los chinos los indígenas americanos los aztecas que tuvieron grandes ciudades grandes civilizaciones en fin roma grecia grecia roma hispania todos 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 tuvieron distintos nombres para explicar las mismas cosas algunos algunos les dieron figuras humanas les pusieron nombres les dieron incluso corporeidad cuando los hicieron en estatuas y lo más lógico es pensar en la mitología grecolatina grecia y roma cierto poner a ares y llamarlo después como es apolo es el mismo ares es marte era es uno venus afrodita es uno etcétera es solo para tener lo más cercano aquí de la mitología grecolatina pero también hay otras en áfrica estuvo la cultura yoruba o la mitología yoruba que con el éxodo obligado de esclavos africanos a américa tuvo otras connotaciones entonces y aún ahora en cuba y en algunas en algunos países de américa ya hay una nueva un renacer de la cultura yoruba hay una novela hermosa de manuel zapata olivella que se llama chango del gran putas donde nos vuelve a nosotros a vincular con esa mitología yoruba con esa mitología ese panteón divino de de o de divinidades negras africanas entre nosotros y todavía quedan un montón hay miles de dioses indios en la cultura de la india hay muchos en japón hay muchos en la china y nos quedan miles y miles en cada una de las tribus indígenas americanas y de áfrica y de oceanía a todas esas culturas se les asocia una serie de mitos de leyendas de divinidades y que cosa más lógica que ponerle música a todo eso era algo absolutamente obligado entonces yo quiero representar el mar y lo describo pero también a poseidón ves quiero representar la naturaleza y que cosa más linda que escribir la primavera pero ahí está también Ceres la diosa esta griega del campo que rico mirar el bosque pero están también ese montón de mitos alemanes que los hermanos Grimm relatan en sus cuentos y entonces Caperucita y el lobo y es el miedo a pasar las brujas en la cultura celta los gnomos los enanos y todo eso poco a poco fue elaborando un montón de de textos no solo literarios sino también musicales que fueron pasando de generación en generación y que fueron alimentando escritores poetas músicos y que han llegado hasta nosotros que otra cosa es la tetralogía de Richard Wagner los nivelungos los enanos y si usted se pone a detallar la tetralogía es exactamente lo mismo que el señor de los anillos sí ambos autores ambos autores Tolkien y Tolkien y también ahorita esto de de esto que en la televisión las plataformas el anillo del poder y el anterior el juego de tronos es exactamente lo mismo distintas maneras de lo mismo demostrarnos que hay unos seres superiores o unos guerreros que combaten y que se sientan en tronos de espadas sobre los cráneos de sus enemigos y eso todo ha sido el discurrir de la historia nuestra sin olvidar la cantidad de matanzas que ha habido de unas culturas sobre otras o de unos territorios sobre otros o de unos reyes sobre otros es como si también el hombre el ser humano estuviera ávido de dolor de sangre por un lado y por el otro de querer tener tranquilidad vitalidad alegría y si bien por un lado son esas series así todas nauseabundas hay otras más lindas llevadas al cine me encanta el cine por ejemplo como ese de educando a mi dragón son exactamente más inocentes exacto pero pero es sobre la idea del dragón el mismo dragón de juego de tronos y el dragón como figura mítica de las culturas nórdicas y celtas y todo eso de Europa pero resulta que también en América que dolorosamente en estos 500 años no nos dejaron conocerlas por esa voracidad y esa ambición de los europeos conquistadores que anularon por completo el desarrollo de las culturas amerindias solo ahora tras un montón de pesquisas de investigaciones nos hemos dado cuenta de que hubo cuatro o cinco inmensos imperios muchísimo más grandes que los europeos de entonces como los aztecas como los incas como los mayas como otro montón y que hubo ciudades y que hubo observatorios astronómicos y que hubo canalización de ríos y que hubo cultura de la sanidad y que hubo una aproximación a la naturaleza quizás menos agresiva que la que hubo en Europa es esa bueno es una pregunta de pronto para para el final y la podemos dejar ahí como en remojo es esa nuestra naturaleza humana o es nuestra patología humana es una enfermedad que tenemos desde hace desde hace años o es parte de nuestra naturaleza pero lo dejaremos entonces para el final y téngala ahí entonces usted me ha hablado de la tetralogía de los nivelungos que otras obras tenemos inspiradas en es como le parece la la sac du printamse el sacrificio de primavera de de la consagración de Stravinsky por Dios la consagración la noche en el monte pelado de Mussorgsky bueno ese montón de obras de Ravel y de Debussy cierto las sirenas y la siesta de un fauno de Debussy bueno ya mencioné Pedro y el lobo Camil Sansan el carnaval de los animales que el carnaval de los animales también es una manera de hacerle chiste a la sociedad que lo rodeaba en la época claro pero es que lindo hacerle chiste a través de los animales que es muy linda ¿no? y como le parece por ejemplo ese montón de ballets hermosos de Tchaikovsky la bella durmiente Cascanueces y el lago Exactamente entonces uno se pregunta bueno ¿y estos señores qué? ¿cierto? estaban hablando de mitos y leyendas y hay una obra no sé si es de La Dama Blanca ¿cuál es? que es de una eso es de la cultura nórdica rusa también no sé si es de bueno se me olvida en este momento pero no olvidemos que en América hay cantidades cantidades de obras que si bien son compositores del siglo XIX y XX y formados en la tradición clásica europea volvieron a olfatear sus raíces y quisieron reivindicarla que otra cosa es por ejemplo el sensemayá el canto de revueltas el canto para matar una culebra para matar una serpiente o las mismas obras de los mexicanos que hacen de la cultura maya y de la cultura azteca todo un montón de obras cierto hermosas así como Ramón el Camaleón de Luis Fernando pues de Luis Fernando Franco nosotros tenemos en el siglo XX un montón de compositores y si a ti no te molesta yo los voy a mencionar esa es mi área específica de investigación y de trabajo en la universidad y es el de las músicas o de los músicos colombianos en este caso de músicas académicas y entonces yo me acuerdo de un compositor que murió hace apenas un año Fabio Miguel Fuentes Fabio Fuentes tenía una característica era un hombre muy culto que abogó en su obra por el respeto a la naturaleza y en su obra muy moderna él estudió en Colombia y después en la Argentina en la Universidad Católica de la Argentina y se graduó con una tesis laureada sobre la música de la Sierra Nevada de Santa Marta de los Huihuah él tiene un montón de obras que hablan del dolor de la contaminación ballenas tala junglas amazonía y en donde mezcla música acústica con efectos electrónicos y entonces eso da todavía una densidad en el sonido que la hace más dolorosa y tengo que mencionar también a un montón de compositores que hablan desde las divinidades precolombinas en torno a lo que somos y no es sino el caso pues de Francisco Zumaqué que visita esa mitología yoruba con Obatalá Eleguá ¿cierto? o el maestro Jesús Pinzón Urrea que visitando comunidades indígenas él me lo decía alguna vez en una entrevista que él iba a las comunidades indígenas vivía con ellos mambeaba con ellos comía con ellos bailaba con ellos y tomaba elementos de esas sonoridades selváticas y los metía en una obra que es moderna entonces está rito cubeo ñe ñati bico ánamo disertación filarmónica que es otro ritual o el caso de uno de sus estudiantes de sus alumnos hoy gran maestro en Bogotá flautista que tú lo debes conocer Luis Pulido Luis Pulido Hurtado de la filarmónica de Bogotá con una serie preciosa al principio de su carrera que era la suite Aquelarre que está integrada por Duende Aquelarre mismo Animasola Moan Mandinga y otra obra La Madremonte son mitos y leyendas nuestros pero llevados a la orquesta sinfónica el mismo Sumac que escribió también Río de Uvas Urruti Urruti bueno y por qué no acordarnos de los norteamericanos hay dos obras que amo que me parecen lindas que es la suite del gran cañón de Fer de Grofé y la primavera para la china o primavera en los apalaches de Aaron Copland es precioso ¿cuál es el primero que mencionó Fer de Grofé el que le orquestó a George Gerswin la 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 rapsodia en blue tú sabes que eso fue escrito para piano para dos pianos y para pequeña orquesta pues él la llevó a la orquesta sinfónica y ese es el gran mérito de Fer de Grofé que era además un gran orquestador un gran la suite del gran cañón es de él y aquí tenemos un compositor dolorosamente le perdí la pista hace poco porque él se quiso ocultar se llama Euclides Barrera él es de San Gil ya debe tener unos 70 72 años escribió una obra preciosa muy contemporánea la escuché alguna vez que se llama El cañón del Chicamocha o sea yo hago siempre el paralelo es una obra que nosotros deberíamos conocer deberíamos tocar o seguir tocando y así hay muchas otras pues hay unas obras del maestro Johan Hasler que hablan sobre la naturaleza obviamente pues está la obra de Luis Fernando Franco y de muchos otros compositores nuestros Blas Emilio tiene un montón de obras sobre mitos sobre la historia nuestra el apu inca atahualpaman que es en lengua quechua mejor dicho podíamos enumerar cantidades cantidades de compositores de América y de Colombia que se han dedicado a explorar esos elementos de nuestra mitología de nuestra historia de nuestras tradiciones y que lamentablemente por ese afán nuestro de seguir escuchando lo europeo no hemos reconocido como nuestras tremendo tremendo y en eso en esa búsqueda estamos yo creo que en equipo o hermanados usted y nosotros profe bueno ahí le tengo cantidad de partituras cuando quiera porque ese ha sido mi ese ha sido mi trabajo buscar referentes buscar partituras y en mis clases a los estudiantes yo los pongo siempre toquen esto que esto debe sonar las partituras no sirven para nada metidas en un cajón en una gaveta o en esos archivos mire todo eso son partituras eso tiene que sonar tienen que escucharse tienen que tener el el divino alivio de ser escuchadas y digo divino a propósito porque para otra cosa no se hizo la música sino para ser escuchada exacto exacto esa es la esencia la esencia de la música vamos ahora a escuchar esta nota con una entrevista incluso o más bien no una entrevista sino unos comentarios que nos hizo el mismo compositor Luis Fernando Franco acerca de la obra Ramón el Camaleón que nosotros adaptamos para el ensamblar el arreglo de Juan Rodrigo Velázquez nuestro nuestro violinista Luis Fernando Franco compositor de la obra sinfónica Ramón el Camaleón es otro ejemplo de un compositor que aprovecha las posibilidades narrativas y simbólicas que proporciona la naturaleza partiendo de la diversidad natural y cultural del territorio colombiano aquí tenemos unas palabras del propio compositor sobre su obra Hola ¿Cómo están? Soy Luis Fernando Franco compositor de Ramón el Camaleón la idea inicial de Ramón el Camaleón es hasta digamos el nombre lo había puesto inicialmente así Ramón el Camaleón un cuento sin contar la idea era precisamente de hacer una obra que permitiera acercar a las familias a los niños a los padres en torno a la audición de este tipo de obras que sean como detonantes de historias que ellos mismos pueden crear que pueden imaginar es decir que al escuchar Ramón el Camaleón pues entre los niños y sus padres puedan inventar historias que suceden a partir de la música que está allí Ramón el Camaleón es una obra digamos estructuralmente como un tema con variaciones lo que llamamos como variaciones concertantes también es decir tiene algo parecido a Pedro y el Lobo por ejemplo y es que la idea es que Ramón el Camaleón es un personaje que sale del macizo colombiano del páramo por allá por allá digamos en Almaguer y por eso el tema empieza como con una sonoridad que es muy muy indígena y muy como de la música indígena y campesina caucana y de allí empieza a recorrer el país y es más se sale del país también y pues la idea con esto precisamente es que podamos tener una obra donde se pueda escribir un cuento a partir de ella bueno chao continuamos en esta transmisión en vivo con el profesor Luis Carlos Rodríguez pues realmente ha sido un placer escuchar todas sus reflexiones y y su tarde de de su vasto conocimiento de todo lo que ha por lo menos una pizca de lo que ha vivido porque realmente todos esos años de experiencia y de conocer tantos compositores y tantos tantos músicos pues es invaluable y no tiene bueno dicho habría que hacer habría que hacer muchos muchos programas para abarcar tan siquiera un poco de lo que ha podido experimentar el profe bueno entonces hablábamos de los compositores colombianos y los compositores latinoamericanos y también de 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 le han dedicado el pentagrama a los mitos y las leyendas de nuestra región cómo se sigue dando esta relación en los compositores de hoy en día tanto simbólicamente como directa directa me refiero a alguien como como simón castaño que exactamente precisamente a grabar los pájaros y los sonidos de los entes vivientes no humanos en el campo si mencionaste a simón a quien a quien tengo el gusto de conocer hace muchos años y quien es colega en la facultad pero también hay muchísimos otros pues carlos toro por ejemplo tiene una obra sobre río claro ese pedacito nuestro al sur oriente del departamento exactamente hay muchos otros muchos de los estudiantes ahorita que están saliendo de egresados del programa de composición tanto en Bellas Artes perdón en AFID como en la de Antioquia ambos tienen programas de composición siente uno que hay un gran vínculo o un gran vínculo no un retorno o una búsqueda en torno a los orígenes la obra de Natalia Valencia la obra de Víctor Agudelo de los Juanes Davides o sea Juan David Manco Juan David Osorio Juan David Santander hay una búsqueda por lo más adentro por lo nuestro por lo íntimo llámese personal o colectivo yo recuerdo que Víctor Agudelo se graduó con cuatro chalupas las cuatro chalupas y ahorita Juan David Osorio estrenó hace como tres o cuatro años Pie de Monte un joropo con la orquesta sinfónica de Colombia y y ahorita Raúl Ardila hizo también una obra sobre los ríos mejor dicho Andrés Botero hay mucho de los compositores nuevos nuestros en ese vínculo directo y simbólico con las raíces llámese naturaleza llámese mitos y leyendas llámese elaboración psicológica llámese pesquisa directa lo que está haciendo Simón Castaño es exactamente lo que hacía hace unos 50-70 años Oliveira Junestiano con su señora que era ornitóloga que pasó él era un gran ornitólogo aficionado exactamente entonces uno se da cuenta que ese vínculo nunca dejará de darse el ser humano tiene la convicción de que en la naturaleza está su ser estará su sentido estará su supervivencia y el darle el sonido lo más parecido que se pueda en su ejercicio lo sigue vinculando a él con con esa naturaleza dolorosamente nos vimos perdidos estamos perdidos si él si no tomamos medidas va a ser más rápido antes de que logremos conquistar otros planetas el que destruyamos este planeta Andrés dolorosísimo y eso lo sabemos y eso lo anuncia Isaac Asimov y eso lo conocen ya los estudiosos del tema y es que en menos de 70 años el el planeta será una especie de desierto ¿te acuerdas de esas películas de Mad Max Furia en el camino? es exactamente lo mismo un desierto donde se va a pelear por el agua se va a pelear por por una mujer que esté embarazada se va a pelear porque la la basura nos va a consumir porque los las aguas de los océanos van a estar putrefactas porque los ríos ya no porque se va a deshelar el ártico porque las ciudades costeras se van a inundar porque los tsunamis van a ser constantes porque los los huracanes van a ser terribles y eso no nos va a tocar a nosotros que es lo más doloroso le va a tocar a nuestras descendencias a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos entonces ese dolor es para muchos la motivación para escribir para seguir aferrados a nuestros orígenes a nuestros recuerdos a nuestras memorias aunque no sean dragones aunque no sean orquídeas aunque no sean camaleones aunque no sean caperucitas rojas tenemos que seguir pegados a lo único que nos mantiene dignos de llamarnos seres humanos que es el arte la música la literatura la reflexión filosófica la poesía y el amor y es lo único que nos mantiene digamos cuerdos dentro de la esquizofrenia natural y estás tocando un tema que no quise tocar pero lo mencionaste que es cordura cierto que es insanidad mental es otro artificio es otra cierto eso Miché Foucault lo ha trabajado mucho y quienes somos los cuerdos y quienes somos los locos a lo mejor a lo mejor ese aferrarnos a nuestros orígenes para crear arte no es la más bella de las locuras y hay recrear nuestros mitos personales y agregarlos a esos mitos de la sociedad y del colectivo entonces nuestro deber como músicos como artistas debe seguir seguir inspirando inspirar esa conexión con la naturaleza lo poquito que nos queda o lo mucho que nos quede y bregar a que nuestros nietos y nuestros bisnietos conozcan las vacas y pisen el prado con sus pies descalzos y sepan que hay otros felinos hermanos de nuestros gaticos que son más grandes y que viven en las selvas gatos grandes y que hay gatos grandes y que también se meten en las cajas como los gaticos pequeños sí señor sí señor sí es una muy bella conclusión que me resulta la pregunta de por qué como seres humanos no nos conseguimos como parte de la naturaleza es una tara es una enfermedad nosotros pensamos que somos los reyes de la naturaleza que la gobernamos y volvemos a la pregunta que le hice hace un rato es toda esa esas esas ganas de destruir esa impulsividad destructiva que tenemos adentro es una patología o es parte realmente de nuestra naturaleza aquí me pongo a filosofar no pero no es filosofía es es que yo no sé alguien decía alguna vez que el hombre es un robo para el hombre y es que en la naturaleza del ser humano está la rabia o está el el ser destructivo no sé porque unos sí pueden ser creadores y otros porque sí pueden ser destructores pero que implica lo uno o lo otro hay una teoría muy interesante de arqueo antropología incluso creo que nació con algunos de los libros de Yuval Harari y es que el el homo sapiens cometió la primera masacre en la prehistoria asesinando a los otros homínidos a los neardentales y entonces que por eso no hay ya supervivencia genética de neardentales de pronto se mezclaron que los únicos homínidos que quedaron somos nosotros después de miles y miles y miles de años pero que por lo menos había otros seis homínidos en la naturaleza y que hubiera pasado donde no hubiera habido eso donde no hubiera guerras quienes somos que sería la humanidad que sería la humanidad que hubiera pasado donde los europeos no hubieran cortado como cortaron la cultura maya o la cultura azteca o la cultura inca o las otras culturas con esa pregunta yo creo que la dejamos al aire y me da ganas de que nos tomemos una de esas que tiene usted al lado yo ya me la acabé bueno nosotros nos vamos va a estar viendo con esas bellas reflexiones que son preguntas sin respuesta y realmente es algo que debemos seguir buscando como artistas contribuyendo a esa reflexión nosotros desde el ensambla del cove estamos dispuestos a sembrar o seguir sembrando ese bichito en la gente muchas gracias profe Luis Carlos por habernos acompañado con esta charla tan amena gracias Andrés a ustedes por la invitación y saben que con mucho gusto estaré disponible para ustedes y para sus proyectos y muchas gracias por la invitación la pasamos muy rico por fin la logramos concreta muchas gracias sí señor bueno esta transmisión la realizamos como parte del proyecto ganador del ministerio de cultura la titulamos la naturaleza como fuente de inspiración para la creación musical este capítulo lo llamamos los sonidos y la música de la naturaleza historia símbolos mitos y leyendas agradecemos a nuestros aliados el laboratorio clínico hematológico de Medellín la escuela sinfónica de Antioquia y el Museo del Castillo yo soy Andrés Benavides la autista conferencista de su anfitrión esta noche en esta transmisión y les deseamos un resto de si lo ven de día feliz resto del día si lo ven de noche feliz resto de noche hasta la próxima hasta luego y la próxima y la próxima y la próxima Gracias por ver el video.